Desde hace cuatro años, los países del mundo observan cómo un presidente estadounidense muy peculiar se relaciona con la comunidad internacional o la desdeña. Antiguas alianzas se volvieron tensas, se eliminaron acuerdos, se erigieron barreras arancelarias, se retiraron fondos. Algunos países fueron blanco del escarnio presidencial, otros como Corea del Norte recibieron acercamientos diplomáticos o truera inconcebibles. Todo el mundo observa las elecciones estadounidenses de este año. Algunos opinaron al respecto. Yo creo que los norteamericanos, al igual que México, pues están viendo que ciertas políticas no son las mejores para la población. Aunque el sistema macro, tal vez en números, refleja otra cosa, pues finalmente el pueblo es el que resiente los estragos de todas las decisiones de los políticos. Es democrático el voto, pero para nosotros los cubanos es bien complejo el resultado, porque no es un resultado para un país, es un resultado para el mundo. Y nosotros nos subordinamos al mundo y creo que si vamos a ser afectados, si vuelve a salir Trump. Yo creo que todos estamos nerviosos, porque esto puede tener un impacto grande para el mundo entero, no solo Estados Unidos, y más en estos momentos COVID. Y bueno, pues parece que hay un poco en favor a Biden.